Mi gente, ustedes saben muy bien que han estado diciendo y comparando la fortuna del lápiz consciente con la del señor alfa El alfa, lo foque, que cuál tiene más dinero El lápiz consciente apuesta con quien sea a que él tiene más dinero que todo el mundazo Dice que él tiene más dinero que a lo foque y que el alfa y que todo el mundo en el revés Y que nadie más le puede llegar, nadie más le puede llegar a nadie que no sea él mismo Oigan esa vaina Mi gente, Cristian Casablanca dijo que el señor alfa firmó por 50 millones de dólares O sea, estamos hablando de un poquito más, un poquito menos, de 2.500 millones de pesos dominicanos Mi gente, 50 millones, firmó el alfa ya Vamos a leer lo que dijo el señor sujeto Mi gente, yo traje al Kai también que me va a acompañar en este podcast Mira, dice así El sujeto tiene este tigre El sujeto, mi gente, el sujeto se la pone Pero vamos a ver lo que dice sujeto antes de yo entrar con el Kai, mi gente Porque esto es muy fuerte Vamos a escuchar que es rápido, mi gente Bueno, bueno, fuerte que le monta Pero vamos a ver, Kai, tú que eres un tipo que tú conoces la fortuna del alfa ¿Quién tiene más cuarto? Al Ofoque ¿El alfa o el lápiz? O vamos a quitar Al Ofoque porque Al Ofoque no canta ¿Quién tiene más cuarto? ¿Abelino Figueroa o Emanuel Herrera, el alfa? ¿Cuál tiene más cuarto, Kai? Una cosa es cuarto y otra cosa es patrimonio Bueno, yo creo que el alfa con su patrimonio más su cuarto tiene más que el ápiz Porque el patrimonio del ápiz es una M La gente, el ápiz lo que hace es más bulto con otra cosa Con cosas que son falsas ¿Me entiendes? Porque el ápiz Lo que se busca por fiesta son 100 mil pesos ¿Tú crees que una gente que se busque Que cobre 100 mil pesos con fiesta De que va a tener de que a los millones de Chanflin Una gente que no hace streaming Un disco dura un año hasta para coger un millón de views y una vaina así Y si coge rápido un millón de views se quede tan cago ahí Lápiz no tiene cuarto, señores La bella de Miguel Sanó Dice que no, que yo Que Miguel Sanó, que si yo qué Hermano, eso no es suyo ya No diga que mi hermano Miguel Sanó Ahorita le dice a Miguel Sanó Que diga, diga que esa finca, esa es del ápiz ¿No entiendes? Se sabe que ellos son canchanchanes Él va a venir a salir ahorita a defenderlo A decir que eso es del ápiz Sí, que eso es del ápiz Es más que hasta le traspasan los títulos de la casa al ápiz Mira Lápiz dijo en la entrevista con Joel López Que si él necesita 100 mil pesos Él hace un tema Y los 100 mil pesos están ahí Mano, lo que estamos hablando en el video pasado Con respecto a estos ciclocos Que estos tígeres creen Que un view son 3 pesos Y que 4 views son 5 pesos Exacto Y que ellos con los Ellos ven los views, loco Y la inversión Por eso que ellos no invierten en la música Porque ellos quieren sacar el jugo, mano Ellos le quieren sacar el jugo A los views Lápiz lo dice en la entrevista con Joel El dinero de la música Él lo dice O sea, se consigue para atrás en Spotify Y en Tidal Y en Apple Music En YouTube tú prácticamente Eso fue tú por emocionar La imagen de la chica en los videos Sí, bueno Lápiz capaz de decir que si él quiere 100 mil pesos Él hace una canción Y están los 100 mil pesos ahí O sea Una persona que piense de esa manera Ustedes creen que tiene cuarto No tiene cuarto Porque Lápiz Si fuera realmente el empresario Que él dice Él sabe muy bien Dónde están los cuartos Que en la música Entonces Tú me vas a decir a mí Que hay más cuarto Alquilando Rentando Dique Airbnb O rentando Bisono Mi gente Bisono son 10 mil pesos 12 mil pesos mensuales Eso no es cuarto Usted compró un apartamento Dique En 2 millones de pesos 2 millones y medio de pesos Y para usted ver Esos 2 millones y medio Que usted invirtió De un inicio Usted tiene que pasarse Como 20 años Cobrando 10 mil pesos Y dándole mantenimiento A la casa Ese negocio Dique Inmobiliario Esa vaina No es para una gente Como Lápiz Eso es para los ricos 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 Que no le faltan los cuartos Pero una gente Dique Con un apartamentico Y Lápiz Tiene que demostrarle A la gente Que eso Que él muestre De él realmente Porque Lápiz Demasiado bocón Y jablador Y si ha pasado La vida entera Vendiendole movie A la gente Que no son El Lápiz El Lápiz ¿Por qué Lápiz No te es música? Porque Lápiz Está más que claro Que para él Para él Meterse en estos tiempos Él tiene que invertir Y Lápiz consciente Siempre ha sido Un rango recortado Un inversionista Y Lápiz Ningún inversionista Le quiere invertir Ni debe invertir Por su mentalidad ¿Por qué no le quiere invertir? Ah porque Él es el más rico Él no es más rico Él dice que no hace negocio Con nadie Por eso nadie quiere invertir Con él Entonces Un tigre como Don Miguel Yo sí le creo Que le dan sus 300 mil pesos Porque Don Miguel Te hace un show Pero no hay Una vaina más Para papá Te lo digo yo No hay una vaina más aburrida Que ir a ver a Lápiz Yo creo que entre eso Y unos rezos Yo no sé cuál De las cosas más aburridas Para un guacal de cerveza Loco Para un guacal de cerveza Y rodeado De dos o tres guarimates El tal mentor Que abre un saco De zika En el programa De De El señor Ver a Frank Y después va A hacerle la doble boca Con ese bajo A yo no sé qué La boca A Lápiz En la discoteca Papá mira Toda maldita gente Están en olla Loco El Pote Anden una pa solita Que los otros días Le iban a chocar mano Oye Y el Lápiz Lápiz Le consiguió una visa De que para allá Toca para allá Y eso es falso Loco A Pote No lo dejaron ir A tocar Porque era como doble voz Y fue Al que le dieron la visa Fue a Mentor No fue a él Y de que el Pote Tiene viso mentira Ese coro de Lápiz Consciente Es un coro De Ataja Chele Como le dijeron Aquella vez Es un coro De Ataja Chele Un coro De que ve Mil pesos Hay verso Que marca Y se ponen Como los ratones Cuando ven El queso Son como Las pirañas Y más cuando viene De uno que estaba En tu entorno Como Mandrake Loco Mandrake lo bautizó Como Juan Ataja Chele En una tiradera Y eso Nunca se le ha quitado Entonces Una gente así Miserable Loco Pero mira Toxicrow Toxicrow Por lo menos Se le ve Que tiene inversiones Y nadie duda De que esas cosas Son de él Y por qué De Lapis Todo el mundo Duda de él Por la sencilla Razón De que Lapis Es tacaño Porque Toxicrow También es tacaño En la música Para invertir Pero Toxicrow Para subir un edificio No lo piensa dos veces El tipo dice Para allá que va Entonces si vamos A hablar de tacañería Lapis El tipo más tacaño Y una gente Tacaña como Lapis No se le abren la puerta Porque se le quitan A Lapis se le ve Que se le quita a la gente La gente que le Puede hacer ganar Un millón de dólares Se le quita Porque el tipo Es demasiado arrogante Y él cree Que se la sabe toda Y es el tigre Que más choca Ese es el Lapis Consciente Que ustedes ven ahí Mi gente El tigre Cae Que más choca Contra la pared Y una demostración De eso Fue que tuvo que Cerrar a dos tiendas Claro, claro Porque que imagínate Una vaina que no vende En el Piantini En que se yo que Entonces lo ponen Colinas Mall La gente rica No compra ese tipo De ropa Ancha Con un logo De hoy yo La gente rica No compra eso A mi que me cusa El que se la pone Pero eso se ve Demasiado chopo Esa ropa de Lapis Oye Púmelo en pantalla Lo que puso Cris en Casa Blanca Del Alfa Loco Sí, sí Yo lo puse ya Ojalá Un negocio Con una disquera dura Loco Porque ya queremos Que el del modo Traje feo Y tú sabes una vaina Loco El Alfa se pegó En Colombia Y el Alfa Bueno Él había sonado Ya en Colombia Mi gente Con el 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 Torontontón ¿Verdad? Sonó mucho El año pasado En Colombia Bendecido Y gogo dance Que ni se diga Ahora con ese tema Loco Enchampeta Loco Yo no dudo De que el tipo Haya filmado Yo creo que yo El maestro Casablanca No se equivoca Porque el que El que habló De que el Alfa Vio a comprar un Bugatti Fue el maestro El que habló Que el Alfa Vio a comprar un Lamborghini Fue el maestro Entonces cuando el maestro Habla Está hablando Un amigo Eso como que lo diga Foske Si Foske dice eso Es verdad Exacto Porque está al lado Del Alfa Tiene que salir Andar con el Alfa Para arriba Son Cristian Y a los Foske Son los que andan Con el Alfa Para arriba Esos son los mejores Panas Del medio De los que no son Artistas Esos son los más Los más cercanos Es como que Farruko Diga Oye El Alfa Tiene Tiene un Vaina Tiene un Un que si yo Que hay un Corsion Ahí En el garaje En Miami Hay que creer No lo va a creer Porque Farruko Farruko Quien hay que andar Con Farruko Con el Alfa En Miami Farruko Hay que creer Pero nada mi gente Vamos a dejarlo hasta aquí Yo creo que está más que claro De que el Alfa Tiene mil veces Más corto que el Api El Api No puede pasar De 20 millones De pesos En Viene Mi gente No creo Gracias Kai Hablamos ahorita Y suscríbanse al canal Mi gente Chao